Buenas tardes a todos. Manuel, Reyes, Jacobo, gracias por acompañarnos. Gracias, Santiago, por honrarnos con tu presencia aquí en Ferrol, en el Ferrol. Queridos amigos, nos acercamos al final de esta apasionante campaña electoral en la que nos jugamos el futuro de Galicia, una campaña en la que se nos ha negado la posibilidad de participar en el debate de la televisión de Galicia, en la que la prensa subvencionada al servicio del Partido Popular ha ocultado nuestra actividad como si no existiésemos y en la que, como suele ser común en todas estas citas electorales, hemos sufrido agresiones e insultos por parte de activistas de la extrema izquierda. Aprovecho aquí, en Ferrol, para mandarle un fuerte abrazo a Darío, quien sufrió el pasado sábado una agresión en una mesa informativa en Vigo. El ejemplo de Darío es el ejemplo de todos vosotros. Su tenacidad son un verdadero ejemplo y tenemos que seguir luchando por ello. No culpo al Partido Popular de la campaña de silenciamiento y ocultamiento de Vox, que han estado dirigiendo estos días. Es normal. Temen que demos voz a esos miles de gallegos sin esperanza tras 15 años de gobierno del PP y temen que hablemos, claro, de los problemas de Galicia. Ellos prefieren seguir a lo suyo, con sus sillones e intrigas de palacio y regando dinero público a todo tipo de asociaciones y medios afines para transmitir la sensación de que aquí no pasa nada, que Galicia es una isla de tranquilidad en la que no hay que cambiar nada. Pues mirad, yo creo que sí hay muchas cosas que cambiar. Hablemos de pobreza. Actualmente más de 637.000 gallegos viven en riesgos de pobreza. Es decir, el 23,6% de la población, y no se trata de cifras, se trata de personas y de familias que no llegan a fin de mes y que tienen que pedir ayuda para poder comer. Primero, hablemos de demografía. Galicia lleva casi dos décadas sometida a un proceso de envejecimiento y pérdida de población que no ha sido frenado. Tenemos menos población que en 1972 y el 80% de nuestros municipios han perdido población desde el año 2000. Somos la región con la tasa de fecundidad más baja de toda España. Hablemos de sanidad. Los datos en listas de espera han empeorado. La media para someter a una intervención quirúrgica ha aumentado progresivamente en los últimos tres años. Es decir, estamos yendo a peor en la Galicia que funciona, según Rueda. Por otro lado, faltan médicos especialistas en medicina familiar y en pediatría en la atención primaria. 11.500 niños gallegos no tienen un pediatra asignado. Hablemos de salud mental, esa de la que nadie quiere hablar. Tenemos la segunda mayor tasa de suicidios de toda España, a una media de cinco suicidios semanales. Pero es que además existe una falta de personal con una media de apenas cinco psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes, lo cual implica tiempos de espera inasumibles. Hablemos de nuestras empresas. Galicia ha perdido 6.900 pequeños comercio en solo 10 años. El exceso de burocracia, las dificultades para acceder a las ayudas y la falta de financiación están limitando el crecimiento de las empresas gallegas. Portugal se está llevando nuestras empresas, nuestro talento, porque les ofrecen mejores condiciones para operar. Hablemos del sector primario. 6.800 granjas en toda Galicia han sido cerradas entre 2018 y 2023. Pescadores que ven amenazados su modo de vida ante el despliegue de la eólica marina y las vedas impuestas por Bruselas. Escaso aprovechamiento de nuestra superficie agraria. Una gestión forestal deficiente caracterizada por el abandono de nuestro monte y la consiguiente amenaza de los incendios. Hablemos de la industria, aquella industria del siglo pasado, como diría mi hijo. Porque mi hijo tiene 19 años, no vivió el siglo pasado. Galicia ha perdido 40.000 empleos en 14 años y nuestro sector industrial tiene cada vez menor peso en nuestra economía. Os podría seguir hablando de otros problemas que afectan a nuestra región, como los alquileres que no paran de subir, la falta de oportunidades de nuestros jóvenes, la pérdida de competitividad de nuestros puertos o la vergonzosa situación de aislamiento que sufre la Galicia interior. Pero en su lugar, os quiero hablar de la esperanza. La esperanza que supone Vox para Galicia. Porque Vox está demostrando que allí donde gobierna, otras políticas son posibles. Políticas basadas en decisiones útiles, valientes y de puro sentido común, que redundan en beneficio de los españoles. Por eso, nuestro programa para Galicia es claro. Reduciremos el gasto político superfluo, lucharemos contra la cultura del clientelismo político tan arraigado de nuestra región y acabaremos con las subvenciones a los sindicatos, partidos políticos, patronal y chiringuitos ideológicos. Rebajaremos de manera drástica los impuestos, tanto directos como indirectos, tramo autonómico de IRPF, impuesto de sucesiones y donaciones e impuestos sobre el patrimonio. Pondremos... Pondremos que no lo hacen otros a las familias en el centro de las políticas públicas y haremos que la Asunta ejerza una función promotora, protectora y asistencial de las familias gallegas, especialmente en educación, sanidad, vivienda y transporte. Defenderemos a ultranza a nuestros agricultores, ganaderos y pescadores. El sector primario es fundamental para nuestra región, constituye el sustento de miles de familias y es un elemento fundamental para fijar población en el rural. Por todo ello, lo tenemos claro, queremos que la gente del campo y la mar trabajen en paz. Mejoraremos las condiciones laborales y retributivas de los profesionales sanitarios. Aumentaremos la inversión en dependencia para mejorar el cuidado de nuestros mayores. E impulsaremos un nuevo plan de salud mental eficaz e integral que priorice la lucha contra el suicidio. Apostaremos por la innovación en el sector industrial, aumentando especialmente las inversiones y revitalizando nuestra industria naval. También desarrollaremos un sistema de incentivos que permitan el retorno de las industrias deslocalizadas y para que las empresas del sector industrial se establezcan en el rural. Facilitaremos el acceso a la vivienda, centrándonos especialmente en los jóvenes y las familias con hijos. Aumentaremos el parque de vivienda social mediante la construcción de viviendas sociales públicas que permitan a los jóvenes y familias adquirir un hogar. En definitiva, amigos, el 18 de febrero está cerca. La oportunidad que se presenta ante nosotros es única. Debemos salir a votar con valentía y con la esperanza de que un futuro mejor es posible para nuestra tierra. Un futuro de dignidad, trabajo y bienestar para los gallegos, porque Galicia no puede continuar siendo una tierra paralizada por la cobardía y la inacción de un partido popular víctima de sus propias contradicciones. Galicia necesita un cambio de rumbo que solo puede ser protagonizado por Vox, tal como ya estamos haciendo en Castilla y León, en Murcia, en Valencia, en Aragón y en Extremadura. Por eso, el próximo 18 de febrero hay que votar a Vox. Muchas gracias.